Almacén de Deseos Está presentando a José De Feo aquí en nuestro programa Regalá o regalate un mimo para el alma Encontranos en la fanpage Almacén de Deseos Contactanos para ver nuestro showroom Novedades para vos y para tu casa Sorteos exclusivos para los seguidores Almacén de Deseos Regalería ¿Cómo estamos José? Muy bien Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, primero antes de ir al tema de hoy Tres cortitas A ver Cosas que han sucedido en estos días Hablamos varias veces acá de la vuelta al formato del vinilo Sí Bueno, en Buenos Aires hay un par de personas Que se dedican a reparar wincofones Repararlos, pero con respuestos originales Porque un wincofón, por ejemplo, puede reparar cualquiera Que se dé maña, pero con respuestos originales Solamente unos hermanos en Buenos Aires Que han trabajado en la empresa, wincofón Y al ser despedidos con sus indemnizaciones Compraron repuestos y matricería de la empresa Entonces fabrican los repuestos también Fabrican los repuestos y los dejan sonando a nuevo Porque en Argentina todavía, en Argentina y en el mundo En otros lugares del mundo hay gente que tiene wincofones Y los tiene funcionando como el primer día Qué linda locura Pero es un lindo recuerdo además Por supuesto Es un lindo recuerdo, una época vivida Y sí Hay gente que todavía los tiene Y los tiene por ahí como adorno porque no sabe qué hacer con ellos Vamos por la número 2 La número 2 También hablando de formatos viejos El formato cassette vuelve a tener un pequeño mini auge O sea, algunas bandas están sacando parte de su material en formato cassette Y todavía quedan aparatos dando vueltas De muy buena fidelidad Sí, quedan pasa cassette Quedan pasa cassette Quedan todavía Uno de los que han sacado alguno de su material en cassette ¿Saben quién? Paul McCartney Que se prenden todas Ah sí, Paul McCartney en cassette Paul McCartney en cassette Y algunas bandas locales con sellos independientes Por supuesto Los sellos grandes no Ya están en otra Ya están viendo qué es lo que viene La número 3 Bueno, y la número 3 Bueno, es algo que salió hoy ¿No es cierto? Está en estos días en Buenos Aires Un festival de nombre raro llamado Lollapalooza Sí, arranca hoy Arranca hoy Es un festival de rock Con bandas internacionales Y bandas locales también Bandas argentinas Bueno, parece que a las bandas argentinas Por lo menos las más nuevas No solo no les pagan Sino que les están pidiendo Que entreguen el 80% De lo que recauden por derechos de autor De los temas que tocan en ese concierto No les pagan Claro, no les pagan Sino que tienen que darle a la organización El 80% de lo que van a recaudar Por derechos de autor Por tocar en ese concierto ¿No es cierto? ¿Pero a qué bandas te referís? ¿Algunas bandas que van a tocar en Lollapalooza? Que van a tocar en Lollapalooza No trascendieron los nombres De las bandas que han denunciado esto Porque obviamente que a las grandes No se lo van a hacer No, 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 seguro Serán algunas bandas Que quieren tocar sí o sí Claro Porque está bien Ser soporte de Metallica Está bárbaro Si no te pagan Bueno, una cosa que no te paguen Porque uno Pero encima que te saquen Claro, muchos grupos invierten Es como una inversión en publicidad Que les viene bárbaro Pero que te saquen de lo tuyo Que es de Y el 80% El 80% Me parece mucho Que recaudar por lo que vos compusiste Es la composición de tus temas Como que te la estén adueñando Tremendo Bueno, vamos ya a lo nuestro de hoy Vamos al tema de hoy Esto es un poco más divertido No tiene que ver con temas legales Ya porque hemos hablado mucho Estos días De las últimas columnas De temas legales Yo estudié con Gregorio Dalgón Una bocacia Ajá Te fue bien Sí, en Twitter estoy estudiando Bueno, vamos a hablar de un tema Que nos vamos a reír un poquito de paso Todo Vamos a empezar por el final Y después volvemos Ahí va, ahí va Bueno, ¿quién no se acuerda de esto? Bueno, esto parece subestéreo Pero no es No es subestéreo Escuchen la letra Hoy regresé Temprano a mi saca Y a Larry encontré En plena resaca Esto ya pasó Ya no tiene excusas Larry es vicioso Y le departusa Bueno, como verán No es la letra original No, ya nos dimos cuenta Llamen a Mou Que es una versión De música ligera Que se popularizó Por el programa Todo por dos pesos Allá por el año 2000 y 2001 Que es, bueno La famosa técnica De cambiar la letra De la canción Por algo parecido En este caso Bueno, en el último programa Del ciclo Apareció el mismísimo Gustavo Cerati Cantando la canción Que ya por ese momento Era un hit Y vamos a hablar Antes de ver De qué estamos hablando De otro hit Que salió por el año 2012 Vamos a ver Vamos a ver la relación Bueno, el pulchino pío Acá se conoció Como el pollito pío No sé si se acuerdan Cuando salió esto Año 2012 Esto en realidad Nace de una radio De Italia Un programa de radio Que habían hecho esta canción Y luego la radio La tomó como artística Y se viralizó Gracias a internet Se convirtió En un fenómeno En un meme O como diríamos Un fenómeno viral Pero qué es esto Estas canciones Que tienen algún componente gracioso O la letra cambiada O un efecto Bueno Esto es lo que Los estadounidenses Que lo vienen desarrollando Hace mucho Llaman novelty songs O canciones novedad Digamos que La traducción No le hace bien al género Pero es todo un género Las novelty songs Es un género Que empieza Que es tan viejo Casi como la historia De la discografía Empieza casi con los Años 30 Con un grupo de compositores Del cancionero Americano Que empieza a hacer Canciones en chiste Con letras Humorísticas O bien temas Que ya eran conocidos A los que le cambian la letra Una Una técnica Que aún Que aún hoy Se utiliza Estas canciones Novelty songs Son justamente Esas canciones O que tienen Humor O que sean Raras O extravagantes O que tienen algún componente Sin sentido Totalmente sin sentido O que nacen de experimentaciones Tienen Los ingleses Han puesto este nombre Novelty songs Nosotros no sabíamos Que se llamaban así Si algo tienen para trascender Como trascienden Por supuesto Así que vamos a hacer Un pequeño recorrido Por canciones Novelty songs De afuera Y de acá A ver por ejemplo Porque las de acá No hay un estudio De las Novelty songs argentinas Pero hay muchísimas Hay tantas Que casi no nos alcanza el tiempo Pero vamos a ver Como empezó un poco Esta historia Alguna gente Por ello puede reconocer Es un artista Muy conocido Novelty songs Bueno, estamos escuchando a Adriano Celentano Este artista italiano Que Todos creen que está cantando en inglés Pero en realidad no está cantando en ningún idioma Esa es la gracia del tema El tema tiene un nombre que no lo digo porque es totalmente impronunciable Una palabra larguísima Y justamente la gracia es que Él estaba preparando otro tema Con esta música Y se puso a zapar encima Una letra que no tiene ningún sentido Justamente, y esa es la gracia de TV Y se hizo famoso, este iba a ser digamos Una especie de lado B del disco Pero no, finalmente se hizo famoso este tema Que no dice nada Bueno, y el siguiente El siguiente se llama They're coming to take me away Ellos vienen a llevarme Quizá en inglés no lo entendamos Pero es una letra bastante sordia Que significa que ellos vienen a llevarme Lo gracioso está en el estribillo Quizás algunos efectos vocales Que para la época, año 59 59 59 59 Era muy novedoso Algo bastante raro, ¿no? Bastante sordio Bueno, la siguiente canción Todo el mundo la conoce ¿Cuántas versiones tuvo este tema, no? Itsy Bitsy Teeny Winnie Polka Dot Bikini Así se llama la canción Itsy Bitsy Teeny Winnie Polka Dot Bikini El bikini al lunares amarillo muy pequeño Algo así significa Que acá en Argentina tuvo sus versiones, ¿no? Sí, por supuesto Por Tezacados Por las viudas e hijas de Roque Enrol Pero es una letra que en su momento También, principios de los 60 Cuando la moda del bikini empieza a hacer furor Y por supuesto, ciertos escándalos Sale este tema muy oportunamente, ¿no? Que también se convierte en un éxito rápidamente Y todavía lo sigue haciendo Brian Highland es el intérprete de esta primera versión del tema Bueno, en Argentina hay novelty songs Ya dijimos que sí Hay un montón Tantas que, bueno Tratamos de buscar de distintas épocas Canciones humorísticas de distintas épocas Para tratar de cubrir un poco el espectro Me pasa, claro No sabíamos que se llamaban así Novelty songs O canciones novedad Traducido al castellano A ver si reconocen quién es este artista Doña Irene, doña Irene Qué cacerola que tiene Doña Irene, doña Irene Qué cacerola que tiene Si es que viene por mi barrio Le quisiera presentar a la gorda Doña Irene La mujer de Don Tomás Dicen que en su cacerola Cualquier cosa puede entrar Pues según algunas lenguas Su tamaño no es normal Doña Irene, doña Irene Qué cacerola que tiene Doña Irene, doña Irene Qué cacerola que tiene Un poquito subió Toño Lo raro es que este actor Luego se caracterizó Por un humor totalmente inocente Blanco y desprovisto De todo doble sentido Juan Carlos Calabró ¿Qué Calabró este? Juan Carlos Calabró A ver, poné un poquito más Doña Irene, doña Irene Qué cacerola que tiene Doña Irene, doña Irene Qué cacerola que tiene Como dato ilustrativo Que conviene destacar Se comenta que es muy negra Aunque de luto no está Doña Irene se preocupa No lo hubiera sacado No lo hubiera sacado nunca La verdad es Un disco que sacó él A principios de los 60 Con todos temas con doble sentido Supongo que no lo No lo habrá tenido después en la casa Lo habrá tenido No ¿Dónde encontraste esto? Que no lo agarre Iliana Porque hace reversiones De todos estos temas Y ahí sí que estamos perdidos Bueno Ya que hablamos de canciones humorísticas A ver quién Quién no ha hecho el trencito En el casamiento Las primas que salían En los años 80 En todas las películas Todos los programas de televisión Habidos y por haber Por supuesto Todos estos temas Estaban Llenos de Referencias al doble sentido Sí, perfecto Nos acordamos de todos estos Solo una de ellas Tuvo éxito posterior Daniela se llamaba Con su tema Endúlzame que soy café Y luego Nada más No se supo nada más Pasamos al siguiente Está a principios de los 90 La sonora de Bruno Alberto Banda liderada por Daniel Wirts El hermano de Manuel Wirts Baterista El cantante De este grupo Fue baterista De Fito Páez De Flaco Espineta Falleció hace Poquitos años Este es el tema Más livianito Que encontramos Pero tenía otros Bastante más Seguimos recorriendo Por las canciones Novelty O humorísticas Argentinas Esta es infaltable También nacieron De un programa de televisión En realidad Nació como una broma Este grupo Macaferri Y asociados Un programa de cable Rosarino Llamado Propuesta Joven Granados Claro Pablo Granados Pachu Peña Que tocaba la percusión Esto nace como una broma Pero después Trasciende Muy bien Para terminar Terminamos con un uruguayo En este caso Un uruguayo Un uruguayo A ver Creo que vienen estos días por acá ¿Vienen por aquí? Si Me parece que es la semana que viene Lo vamos a ir a ver Por supuesto Leo Maslia Si señor Soy un imbécil Soy medio tarado Soy nulo Soy un retardado San Juan Que se llama este tema Que como llega a la masividad Con esta canción No nos imaginamos por qué Llega a la masividad Muchos creyeron que Que debutaba con este tema Pero no Ya llevaba una trayectoria De más de 30 años en la música En la música clásica En la escritura En la poesía En la composición Siempre Teniendo el humor como eje Pero esta es la primera vez Que requirió de otros músicos Soy un zapato Un estúpido Un bobo No sé ni dónde estoy parado No me doy cuenta De nada Soy tonto Y retonto Soy un agombado Tengo un helado Aplastado Sanguango Sanguango Bueno Y así termina nuestro recorrido Por este género Que no sabíamos que se llamaba así Novelty songs O canciones novedad O canciones humorísticas Que es inagotable Gracias José Un gusto como siempre José de Feo Gracias por ver el video